Sí que funciona, lo que pasa es que, bueno, los resultados, hemos tenido un comienzo de liga no bueno, sobre todo aquí en casa, y siempre cuando se empieza con negativo siempre llevas un peso encima, ¿no? Pero creo que el equipo para mí está jugando fenomenal, lo que pasa es que, bueno, hemos quizás encajado muchos goles y, bueno, creo que la falta de concentración, quizás, durante los 90 minutos y la constancia, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a subir para arriba porque, ya te lo he dicho, tenemos un gran... Y en el minuto 40 el remache de la goleada albaceteña en otro envío templado y preciso de Menéndez a un solitario Rommel que sin oposición hizo uso de su buena cabeza para batir a Ablanego. Sin tiempo para mucho más, el partido entró en su resolución entre la alegría de la afición del alba que esta tarde pudo soñar con los laureles no tan lejanos pero casi olvidados de su equipo. El Sporting dejó la huella de los primeros minutos de la de su deportividad en la tremenda derrota. Ahí, ahí todavía, todavía, ahí. ¡No, Robert, Robert, Robert! Bueno, Robert, por supuesto, emocionado de llegar al Patriolar. Bueno, muy emocionado y contento de estar nuevo en Panamá. Después de los éxitos que, bueno, que se han logrado, sobre todo en el equipo allá en Tenerife. Y nada, muchas gracias por todo y, bueno, aquí vacaciones 21 días nada más porque tengo que estar allá el 11 de julio y, pues, muy emocionado de estar aquí. Bueno, ese premio de EFE, ¿cuándo será entregado? Bueno, me comentaron que, bueno, cuando empezaba la liga iba a hacer la entrega del trofeo. ¿Y qué significa el premio de Radio Exterior que ya se te entregó? Bueno, que, no sé, para Panamá, no, es un triunfo muy grande porque el fútbol, ya sabes, aquí, bueno, está progresando día a día y ojalá y salgan muchos más futbolistas. Yo creo que todos podemos. Y también se está escuchando mucho también hablar de Deli en España. Yo creo que este es muy bueno, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar, un saludo a esa juventud, a esos chiquillos que tu nombre inconfundible de Romero lo pronuncian con mucho cariño y quieren saber siempre más de ti. Bueno, a todos un besazo muy grande y que se porten bien, nada más que estudien. Y a ver si, bueno, doy unas clínicas de fútbol por aquí y estoy con ellos un poco de tiempo, ¿no? ¡Peligro, peligro! ¡Viene Panamá! ¡Y ahí está la infracción! ¡Penalty! ¡Que va a cobrar! El señor va a hablar en su esperación. Háganos eco de su palabra y fortalezcan un incendio. La porción del libro de la sabiduría que escucha... La porción del libro de la sabiduría que escucha... ¡Penalte! ¡Allen de la sabiduría que escucha... ¡ verme háganos eco de su yelled su madre! La porción delệ, la porción del barcaría que escucha... ¡He de Panamá! ¡Prime! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Quisiéramos saber, tú como hermana de Romero Fernández, cómo te sientes con la muerte de él. Muy mal, puesto que él era el hermano mayor y nosotros hablábamos por él. Y era nuestro apoyo y me siento muy mal porque era lo que nosotros los hermanos queríamos más, porque era el mayor. ¿Cómo era contigo? ¿Cómo era tu relación? ¿Qué sentiste en el momento de saber que había muerto? Muy mal, porque como vuelvo y repito, era el hermano mayor que más queríamos, a él hacíamos caso. Y el día que me dijeron me sentí muy mal, como que si fuera mía que me hubieran matado. Y en estos momentos en que se celebra una misa y ves todo el apoyo que el pueblo le da a tu hermano, ¿cómo te sientes tú? Mal, yo me quisiera ir con él también. ¿Tú crees que tu hermano va a servir de ejemplo para generaciones? Sí, yo creo. Solamente que los jóvenes panameños tienen que seguir así como fue él, un joven triunfador. Todos tienen que alejarse de las drogas y que sigan el ejemplo. El canadá nunca lo ha olvidado, siempre lo tenía muy presente y al chorrillo, y siempre estará con nosotros. Nuri, en medio de la tristeza, en medio del dolor, denos por favor una nota alegre. ¿Alguna experiencia vivida con él cuando jugó esos goles, cuando usted estaba en la tribuna, cuando estaba pendiente de su activar? Díganos algo de esa experiencia, por favor. Pues, siempre cuando salía al campo a jugar tenía presente a su Panamá, quería tener su bandera cerca para verla porque me decía que le daba ánimo para seguir luchando y para dedicarle todos sus triunfos. Muchas gracias. Llévese, por favor, el cariño de todos los panameños, el amor que le tenía Romel, el amor que el pueblo panameño le tenía él. Por favor, llévese ese calor tropical de nosotros, ese cariño, y elevamos precios al Todopoderoso para que usted encuentre la resignación cuando haya. Y aquí también está el señor Julián Rubio, director técnico del Albacete. Quisiera que nos dijera en la televisión panameña su impresión de cómo le ha parecido este recibimiento que se le ha hecho a Romel Fernández de Panamá, que también lo era de España. En realidad yo no he visto un acontecimiento tan importante como el que se ha producido aquí. Es algo que ya esta mañana he comentado con nuestra tierra, con España, y la verdad es que no... Yo tuve la oportunidad de participar con él entrenando con el señor Miera en el Tenerife, pero ¿cómo ve usted que él mismo se exigía más tiempo del que usted le ponía para jugar? Era un profesional con la copa de un pino. Es una lástima que ocurran estas cosas porque Romel estaba llamado a ser uno de los mejores jugadores en muy poco tiempo del mundo. Él tuvo problemas técnicos en el equipo anterior. ¿Logró usted encontrar la solución a ese problema a alguien que le pasara tiempo o que él recibiera tiempo los pases para golear? En Albacete tuvo la mala suerte de tener una lesión que le tuvo apartado dos meses y medio de los terrenos de juego, pero no obstante, muy poco tiempo jugó, hizo siete goles. Y de aquí a final de temporada era importantísimo su concurso para nosotros de cara a la salvación que teníamos. Para nosotros era vital e importante. Don Julián, en nombre del pueblo panameño me permito darle las gracias por hacer ese viaje tan largo desde España a Panamá para estar presente en los momentos finales, la despedida que se le da en Panamá a nuestro ídolo Romel Fernández y a Nuri también. Le agradecemos su presencia. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.